Bienvenidos manitas. La idea de hoy es cómo podemos hacer nuestras propias gomas de borrar. Yo he escogido hacer unos emoticonos, pero vosotros podéis hacer cualquier cosa que os guste. Los materiales que vamos a necesitar son muy poquitos. Pero antes de ver el vídeo quería mandar unos saluditos a Giselle Chávez, Rubén Lacruz y a Óscar Lacruz. Y ahora sí, vamos a ver el paso a paso de estas gomas de borrar. Los materiales que vamos a necesitar son maicena, pinturas acrílicas y silicona. Lo primero que tenemos que hacer en un recipiente de plástico va a ser colocar silicona. Después vamos a darle color. Yo como voy a hacer el emoji de la caquita, voy a utilizar el marrón. Yo utilizo pintura acrílica. Y ahora vamos a empezar a mezclar para que toda la silicona tenga el mismo color. Vamos a poner una base de papel encerado y con la harina de trigo vamos a hacer una montaña. Vamos a poner bastante harina, porque esto es lo que evitará que se nos peguen las manos. Y ahora aquí en la montañita vamos a coger la silicona con color y la vamos a poner dentro. Ahora es muy pegajosa, ir con cuidado que no se os peguen las manos. Y vamos a empezar a revolver en la harina. Ponemos harina por encima y vamos a amasar. Bien, pues ya estoy terminando. Tenéis que ir añadiendo harina hasta que veáis que ya no se os pegan las manos. Tener en cuenta que cuanta más harina le pongáis, más dura se os va a hacer la silicona. Entonces tenéis que ponerle hasta el punto de que no se os peguen las manos y ya está. Para trabajarla, las manos siempre manchadas de harina. Entonces ya la tenemos y ahora lo siguiente que vamos a hacer es darle forma. Con harina siempre ahí bajo, vamos a partirlo en dos. Hacemos una bolita y la aplanamos. Voy a mezclar un poquito porque se me estaba partiendo y eso es porque la silicona ya va secándose. Tenemos que ir rápidos para que nos dé tiempo a hacerle la forma. Y ahora voy a darle forma de triangulito. Ya está el triangulito y ahora con herramientas de plastelina o masas de flexibles o de moldear, vamos a empezar a darle forma a nuestra caquita, a nuestro emoji. Y una vez ya las tenemos hechas, las tenemos que dejar secar por lo menos 24 horas. Importante dejarlas secar muy bien para luego poderlas decorar. De la misma manera yo he hecho esta nubecita y cuatro circulitos amarillos para hacer cuatro emoticonos. Pues vamos a dejarla secar y vuelvo. Ya tengo todos los borradores secos y ahora vamos a dibujarle las caritas. Cogeremos las pinturas que necesitemos, yo voy a utilizar pinturas acrílicas, un pincel muy finito y vamos a empezar a pintar. ¡Gracias! ¡Gracias! Así es como me han quedado a mí las caritas. Ahora las voy a dejar secar y ahora enseguida probamos a ver si es verdad que este borrador borra bien. Y ahora vamos a comprobar si es verdad que borran. Bueno, cogemos nuestra nubecita, por ejemplo. Y sí que borran. Aquí están terminadas mis gomas. Mi preferida es esta linda nubecita kawaii. Y las demás van para mis sobrinos, que les encantan. Espero que a vosotros también os haya gustado. Y si es así, pulgarcito arriba como siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. 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 Gracias.